Oh pura prínctica, la novia, perdona, 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 perdona. Dime, papa. ¿Cómo que se ha muerto el pez? ¿Se ha muerto Jimmy? Pero si le di de comer hace un mes. ¿Cada cuánto comen los peces? Perdón. Jimmy. ¿Podemos hacer sushi al menos o qué? ¿O lo cocinamos? Hola, soy Dida Rigot. Y hoy os traigo la parte 5 de tonos de llamada en la biblioteca. Pero antes que nada, vamos a agradecerle a Rhinoshield que ha colaborado en este vídeo y que además ahora mismo tiene las mejores ofertas del año. Esta marca de fundas es muy conocida por su alta calidad y protección en impactos de más de 3 metros y medio de altura. Además tiene una calidad de por vida. Si se te rompe, te envían otra. Buen deal, ¿no? Como habréis visto, tiene una gran variedad de diseños. Hacen fundas personalizadas y hacen colaboraciones oficiales con Marvel. Están disponibles en todos los iPhone y en la mayoría de Android. Así que querido amigo, que tienes Android, no tienes excusa para comprar en Rhinoshield. ¡Disfrutad del vídeo! ¡Pan! 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 Bro, ¿dónde estás tío? ¿En el yate? Sí, con el profe, mi lemurista de este tío. Todos son pobres tío. Es como... ¡Fuck tío! No, no. Que el año que viene dejo la unidad, te lo juro. Perdona. Antonio. Tío, que me has despertado de la siesta. Tío, en la Biblia estoy. Sí, pero duermo aquí. Tío, yo qué sé dónde está la crema de las hemorroides. Yo qué sé, apañate, tío. Ah, profesor, Roberto, sí. Sí, toqué yo ayer la trompeta en la clase de percusión. Sí, ¿por qué? ¿Cómo es que la trompeta huele a culo? Pero yo la toqué con la boca. No, no, sí, profe, si me laves los dientes. No, se la dejé a Luis. Pregúntaselo a él y mira a ver qué ha podido hacer. Lo va a haber pasado. Sí, sí, pregúntaselo a él, mejor. Perdón. Dime, Kari. En la pelu. Estoy en la peluquería. Sí. Sí, sí, hazme el mismo corte de siempre. Sí, que no se me vea la calva por aquí. Sí, vale. Habíamos llegado a las siete. Si tú llegas antes no es mi problema. Doraemon, el gato cósmico. Ojalá mi sueño se hiciera en realidad. Un árbol de tiempo. Esto es el gorro con cero. Mamá. Los juegos de la Play no me los toques. Mamá, que yo no te has callback. Ha sido Luis. Pero que no me toques la Play 5. A ver. Bro, en la Biblia estoy. Estudiando. Tengo examen, tío. Sí, yo he aparcado en Lambo en el parking de siempre. No, tío, ¿cómo vas a ir en bus? ¿Qué pasa? ¿No le gusta el Doraemon o qué? No, sí, sí. Ah, vale, vale. No, tío, hoy no me conecto al Fortnite. No, tío, que estoy de examen, tío. Y escucha, yo te di mi número de móvil. ¿Por qué no me llamas al fijo? Este es el móvil. Grita, Rhinoshield. Lo tiras y no se rompe. Es como un truco de magia. Sí, sí, pruébalo, pruébalo. Rhinoshield. Está perfecto. Mira, encima te dice hola. ¿Has visto? Está perfecto. A ver, otra. A ver, otra. Vale, ya está. A ver. ¿Cómo que está la abuela otra vez en la cárcel? ¿Y esta vez por qué? ¿Conducción temeraria? Es de Rhinoshield. Esto no se rompe. Mira. Está intacto. ¿Sí? ¿Me pasas a buscar con el Lambo? Vale. Vale. Hasta ahora, bro. Fuck. ¿Hay algún gym por aquí? Necesito entrenar, tío. Fuck. Fuck. Abuelo. Sí, me he dejado yo el gallinero abierto, sí. ¿Cómo que se han escapado las gallinas? ¿Se han cagado en el sofá del vecino? Vale, pregúntale si han puesto algún huevo. Vale, sí. Y también le limpiamos el sofá y eso, sí. Vale. ¿Qué pasa? Oh, thank you. Se me ha quedado aquí. No se rompe estas de Rhinoshield. ¿Qué móvil tienes? iPhone. iPhone. Esto es de iPhone, ¿eh? Toma, para ti. Gracias. Perdona. El gato cósmico. Joder. Mamá, como que se está quemando la casa. Me cago en la... Ah, mierda, mis canelones. Me cago en la... No, no, ¿y ahora qué, cómo? ¿Cómo? Joder. ¿Cómo? ¿Qué? Ah. A Manolo, perdona Estoy en la Biblia, tío ¿Cómo que te has dejado las llaves de casa? ¿Ves escalando balcones? A mí me ha pasado más de una vez Sí, ves escalando los balcones, tío Tío, es un ático, no es un rascacielos Sí, pero vigila con la vecina del quinto porque tiene flores Sí, se ha quejado más de una vez No os preocupéis por los móviles porque son Renault Shield ¿Entendéis? Esto es muy resistente ¿Sabes? No se rompe Tú haces... No, no, no te preocupes, no se rompe Mira, tú haces así No, no se rompe Oye, perdona, que estoy haciendo una bromita, ¿vale? Que no quería molestar Estoy grabando a mi compañero, ¿vale? Es una cámara No, 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 no No, 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 no Muy común Pablo, yo quiero analítar a mi compañero Yo, no, no, no every gdzie un lado tiny, destruy no ¿Vale? No, no, no. Pero si es, súper bellas por tu estas personas Amigos, espero que os haya gustado el vídeo, recordad, Rhinoshield, mejores ofertones del año, os dejo todos los links en la descripción. Gracias. Sí, el DNI 48. ¡Suscríbete al canal!